El experimento consistía en colocar a un perro sobre una superficie, dicho animal tenía conectado unos cables que iban a un aparato que medía la segregación de saliva, primero se colocaba alimento frente al perro, este comenzaba rápidamente a salivar, después de repetir varias veces la misma rutina, Pavlov hacía sonar una campana cada que le colocaba alimento al perro, esto lo repitió varias veces, hasta que llegó al punto que el simple hecho de sonar la campana sin colocar alimento, el perro comenzaba a salivar, a la asociación entre estímulo y su respuesta le llamó reflejo condicionado, una vez que logró esta asociación Pavlov abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los perros para hacer una observación y recolección inmediata de la muestra, de esta manera demostró que pudo asociar el sonido de la campana con el sistema digestivo de los perros que se veía reflejado en la salivación.